Para hacer justicia por lo que pasó con él, porque realmente fue injusto de parte de la policía, del tribunal de Villa María, del hospital, lo que hicieron con él, el lunes a la noche lo detienen, como que él había robado, nunca robó nada. Después lo traen a la policía, él estaba con fármacos encima y dice que lo iban a trasladar a Córdoba, cosa que en ese estado no lo podían trasladar. Un pequeño grupo de familiares y organizaciones sociales marcharon a tribunales para pedir justicia por Joel Sola, el joven de 16 años que murió la semana pasada cuando era trasladado hacia un centro de recuperación de adicciones. La familia no cree en la versión de la jueza de menores Cecilia Fernández. Dicen que se traga una tapita acá en la 8, que le expulsa, a nosotros nunca nos dijeron si la expulsó, si no la expulsó, porque uno dice una versión, otro dice otra, que en el hospital dan parte de que él estaba apto para viajar así. Dicen que cuando llega a Córdoba, que llegó bien, que un médico forense lo ve en la unidad judicial en Córdoba, y que él estaba bien, después lo trasladan al complejo, complejo Esperanza. Ahí dice que una psiquiatra lo ve y dice que no estaba en condiciones, o sea, desde acá y desde la unidad judicial en Córdoba, dice que él estaba bien. Rebeca asegura que la jueza autorizó el traslado hacia el mismo lugar donde Joel había sido violado. La jueza dice que él no quería ir ahí, pero ella firma lo mismo para que lo trasladen, sabiendo de que un mes y medio antes había habido un problema en el complejo, que, bueno, no me interesaría decirlo, o sea, porque, o sea, lo violan en el complejo, ella dice que no hiciéramos la denuncia para que, por decirla, o sea, por si el día de mañana volvía de vuelta allá para que no hubiera problema, porque ella dijo con estas palabras textuales de que iba a ser la mujer del pabellón, digo, hijo, por si nosotros hicimos la denuncia. La familia conocía las adicciones que padecía Joel. La jueza de menores relata en el diario de que él era un chico con adicciones, que él delictiva, todas esas cosas. Y nosotros le vinimos a preguntar qué realmente había pasado con él allá, no, si él robaba, si él se robaba, si uno ya lo sabía y cargaba con eso.